en esta sección aprenderemos a realizar gráficos básicos de una manera muy sencilla para eso nos vamos a valer del módulo de gráficos llamado matplotlib que intenta hacer las cosas fáciles aún más fáciles y las difíciles posibles al menos eso es lo que dicen en su sitio web puede generar todo tipo de gráficos histogramas gráficos de barras horizontales de torta etcétera con sólo unas pocas líneas de código para hacer gráficos simples el módulo piplot proporciona una interfaz similar a matlab la línea de código que ves en pantalla import matplotlib punto piplot te permite usar el módulo de gráficos de matplotlib a través de una abreviación cómoda como puede ser plt una de las características del kernel de python es su capacidad de mostrar gráficos que surgen como resultado de ejecutar celdas de código el kernel de python funciona a la perfección con la biblioteca de gráficos de matplotlib para proporcionar esa funcionalidad para configurar esto debes ejecutar esa segunda línea matplotlib inline a la que conocemos como un comando mágico que nos permite lograr que el gráfico se muestre inline es decir dentro del cuaderno jupiter directamente debajo de la celda de código que lo produjo los gráficos resultantes también se almacenan en el cuaderno jupiter en las próximas clases vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que podemos ejecutar